Amigos de Dos Minutos Más, estamos aquí con la diputada Paola Jiménez, diputada local por el Distrito 36, en esta apertura de la Casa Ciudadana, y realmente vemos que estás muy cerca de la gente, Paola. Gracias, Jorge, así es. Saluda a toda la audiencia a Dos Minutos Más. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad, pero además lo hacemos con profundo cariño. Lo más importante para nosotros como representantes populares... Espérame, mi reina, amiga. Lo más importante para nosotros como representantes populares debe ser estar viviendo la realidad de la gente, no perder el pulso de cuáles son las necesidades, y eso solamente se tiene estando ahí, donde lo demanda la gente, la ciudadanía, en las calles, en las comunidades, en los hogares, que nos han dado la confianza de su voto, y también los que no lo hicieron, hoy gobernamos, legislamos para todos y para todas. Escuchábamos al coordinador del PRI que de alguna manera dicen que van a hacer faenas. Es un gran compromiso por parte de los diputados que por primera vez estamos viendo que van a estar haciendo este tipo de trabajo. Así es, hoy nuestro coordinador ha dado un anuncio que nos llena de alegría, porque por supuesto él también es un gran gestor, es un gran líder de la fracción parlamentaria, que hoy nos comportaremos con lo que la gente merece, estar a la altura de los debates, de las discusiones, y bueno, estaremos ya teniendo una faena ahí con nuestro coordinador de la fracción en este material que nos ha apoyado a gestionar para construir guarniciones y banquetas que llevarán al camino a una preparatoria de las zonas más rezagadas de todo el Estado de México, que es el refugio en Tlacotapec. ¿Qué destacarías de estos 45 días de trabajo? Que la gente puede evaluar ahí, yo siempre lo he dicho, más allá de lo que nosotros podamos opinar, la gente tiene que hacer una evaluación, yo siempre he llamado a que hagan una evaluación a través de mis redes sociales, soy una diputada que está permanentemente en el campo, y hoy presenté, rendí un miniforme, por así denominarlo, de lo que he hecho en estos 43 días, y bueno, sin duda alguna lo pongo para la evaluación, no vamos a descansar, nunca lo hemos hecho, y seguiremos haciendo gestiones, más de cinco calles entregadas al día de hoy, en este primer mes y medio, y así seguiremos en este ritmo. Esta casa es clave porque de alguna manera la colocaron en una colonia muy popular de la ciudad de Toluca. Así es, decidí que fuera en esta colonia, yo en esta colonia inicié mis primeros trabajos cuando era secretaria de gestión social de mi comité municipal del PRI en Toluca, esta sección es emblemática, la 5440, es la sección más importante de mi distrito, una de las más importantes del Estado de México, pero además es una zona popular que muchas veces la han marcado como una zona que puede ser agresiva, violenta, hoy aquí sembramos y enraizamos la Casa de Atención Ciudadana, la Casa Ciudadana, para demostrar que las cosas y los cambios sí se pueden generar. Finalmente, algún mensaje para todos nuestros seguidores, para toda la gente de tu distrito. Agradecerle su confianza, como yo lo dije en campaña, muchas gracias por lo oportunidad que me han dado de ser su diputada, yo sin ustedes no tendría esta posibilidad, mi vida la he dedicado al servicio público con la firme convicción de construir una sociedad que sea más justa, más igualitaria, y donde por supuesto siempre van por delante las mujeres y las niñas. Muchas gracias diputada. Gracias a ustedes.